Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy vamos a conversar con uno de los más grandes pianistas de nuestra época... ...Denis Matsuyev. Denis Matsuyev nació el 11 de junio de 1975 en Irkutsk... ...en el seno de una familia de músicos. Fueron precisamente sus padres los primeros tutores del futuro virtuoso. El despegue de la carrera creativa de Denis Matsuyev... ...empezó después de su victoria triunfal... ...en el undécimo concurso internacional Tchaikovsky... ...que tuvo lugar en 1998 en Moscú. Hoy en día su cartelera de actuaciones ya está fijada... ...con años de antelación... ...y la realiza con irrevocable éxito... ...en los mejores escenarios del mundo. En 2004 Denis Matsuyev firmó un contrato con la empresa BMG. El resultado de su colaboración... ...lo constituyeron unos cuantos álbumes en solitario. En febrero de 2006... ...el pianista entró a formar parte del Consejo para la Cultura y el Arte... ...del presidente de la Federación de Rusia... ...y en abril de 2006... ...fue honrado con el rango de artista emérito de Rusia. En 2010 al pianista lo condecoraron... ...con uno de los galardones musicales... ...más prestigiosos del mundo... ...el Premio Shostakovich. De acuerdo con el decreto del presidente... ...en junio del mismo año... ...Denis Matsuyev ganó el Premio Estatal de la Federación de Rusia... ...en la esfera de la literatura y el arte... ...por el desarrollo... ...y la propaganda del patrimonio musical ruso. Buenos días. Sabemos que usted tiene muy poco tiempo... ...así que muchísimas gracias por haber encontrado un momento... ...para hablar con nosotros. Gracias, buenas tardes. El material musical... ...en el que se basan los artistas... ...es el mismo para todos... ...pero... ...cada gran personalidad de la música... ...suena de forma particular. ¿Cuáles diría usted... ...que son los factores... ...que determinan la formación... ...del estilo individual? Si aquí en mi lugar... ...estuviera sentado un musicólogo... ...o un crítico musical... ...seguramente en un momento dado... ...habría dicho algunas palabras científicas... ...que como normas suelen decir... ...pero yo suelo expresarme a través de la música... ...en el escenario... ...porque lo que pasa... ...cuando uno sale al escenario... ...son cosas místicas, mágicas... ...y totalmente impredecibles. Desde luego... ...cuando diferentes personas tocan las mismas notas... ...en ese momento sí... ...surge un enigma... ...porque uno lo hace genial... ...y otro... ...como un principiante... ...y nadie quiere escucharle... ...¿qué es lo que pasa en ese momento? Puede ser que esta sea la magia del talento... ...la magia del carisma... ...me parece que en primer lugar... ...aquí todo depende de que si uno tiene o no química... ...llamo química... ...a la relación con la música... ...el contacto con el instrumento... ...y desde luego el poder unirse... ...con la imagen que quieres crear... ...y por supuesto el contacto con el público... ...porque sea como fuere... ...siempre salimos a tocar para el público... ...el público es lo principal para nosotros... ...es el público el que siempre tiene razón... ...estoy convencido de que el público... ...es el espectador más honesto... ...desde luego tu propio punto de vista... ...y también el de tus íntimos... ...cuya opinión aprecias es muy importante... ...pero aquí, vuelvo a repetir... ...existe una cierta química entre el compositor... ...el músico que sale al escenario y el público... ...y esto es lo más importante... ...desde luego es imposible hablar de cómo sucede exactamente... ...porque son cosas totalmente impredecibles... ...ya te puede llegar la inspiración... ...o tener contacto con el compositor... ...con Dios, no sé con quién o no... ...es muy difícil explicar esta sensación con palabras... ...pero independientemente de aspectos impredecibles... ...o del estado de ánimo... ...hay una constante en la forma de tocar de cada músico... ...un estilo propio que está presente durante toda su carrera... ...y lo hace único e irrepetible... ...es solamente una cuestión de personalidad... ...o el estilo también está sujeto a la influencia de factores como... ...la época, la formación... ...sabe, yo no creo que por vivir en un siglo loco... ...tengamos que tocar más rápidamente y con una voz más alta... ...creo que son cosas totalmente independientes... ...porque hace 100 años había virtuosos geniales... ...que tocaban con mucho temperamento y eran diablos... ...List, Franz Liszt por ejemplo... ...el compositor y el pianista genial... ...que era un diablo en el escenario... ...al igual que Niccolò Paganini con el violín... ...el estilo no depende de la época desde luego... ...creo que en nuestra época desgraciadamente... ...es más difícil encontrar a compositores contemporáneos... ...según mi opinión... ...el último ha sido Dmitry Shostakovich... ...y eso si hablamos de todo el mundo... ...los músicos sí que hay... ...gracias a Dios... ...y hablar sobre la cuestión de quién toca... ...con qué estilo... ...y si está relacionado con una época... ...no creo que sea así... ...su repertuario está compuesto... ...por una innumerable serie de obras maestras... ...que otros grandes músicos... ...o incluso los mismos compositores... ...ya han interpretado antes que usted... ...a la hora de tocar... ...¿qué influencia tienen las distintas interpretaciones... ...que uno ha escuchado?... ...¿condicionan de alguna forma o... ...por el contrario... ...amplían las posibilidades?... ...es una pregunta muy buena... ...a mí me gusta siempre... ...¿si deben los músicos jóvenes... ...escuchar las interpretaciones famosas?... ...sí, yo creo que sí... ...hace falta escuchar... ...incluso varias interpretaciones seguidas... ...porque desde luego... ...al principio vas a copiar... ...pero luego vas a insertar tu talento... ...tu propia personalidad... ...saldrá a primer plano... ...es muy útil... ...aunque todo es muy individual desde luego... ...yo en mi época... ...escuchaba un gran número... ...de todo tipo de grabaciones... ...Richter, Gorowitz, Sofronitsky, Michelangeli... ...y a muchísimos otros... ...y desde luego... ...les imitaba en sus interpretaciones... ...en su manera... ...en su sonido, en su frase... ...y su accesibilidad... ...a un músico genial siempre lo reconoces... ...cuando escuchas tocar a Richter... ...siempre sabes que es Richter... ...cuando a Gorowitz... ...sabes que es Gorowitz, etcétera... ...quisiera que cuando escuchen mis grabaciones... ...puedan reconocer que el que toca es Matsuyo... ...es un factor determinante... ...de un gran artista. Se suele decir que la música profesional... ...requiere de muchísimo trabajo... ...y de un esfuerzo constante en perfeccionarse... ...usted, en cambio... ...en más de una oportunidad... ...ha dicho que le dedica muy poco tiempo a los ensayos... ...¿qué es lo que le permite continuar... ...su desarrollo profesional? Yo no digo que no ensaye... ...si tengo 160 concertos por año... ...cada dos días estoy en escena... ...y eso significa mantener la forma... ...desde luego me aprendo cada nuevo repertorio... ...pero por otro lado... ...cuando estoy con el instrumento... ...no puedo estar con él 10 horas... ...como lo hacen muchos... ...no es un reto... ...puedo estar dos o tres horas... ...pero más no, soy incapaz... ...es la verdad... ...pero esto no quiere decir que no ensaye... ...ensayo porque el repertorio de los pianistas... ...no tiene límites... ...es enorme... ...y yo soy muy dragón... ...como una esponja... ...cuando hay un nuevo repertorio... ...creo que al tocar el instrumento... ...durante más de tres horas... ...aparece un cierto mecanismo automático... ...que no tiene nada que ver con la música... ...el contenido, la imagen... ...por otro lado es muy personal... ...para unos dos horas son suficientes... ...para otros ni siquiera diez... ¿Pero no es necesaria una habilidad automática? Pues depende... ...yo jamás lo he necesitado... ...jamás he tocado a escalas musicales... ...odiaba hacerlo, ya de niño... ...yo no lo necesitaba... ...o sea, ¿está queriendo decir... ...que usted concientiza cada instante... ...en el transcurso de todo el concierto... ...que no toca automáticamente en ningún momento? ...no quisiera que apareciera... ...desde luego no puedo decir que en cada uno de los 160 conciertos por año... ...no haya ningún momento cuando paso a actuar mecánicamente... ...soy un ser vivo y puede suceder cualquier cosa... ...pero intento evitarlo... ...o sea, más bien es una excepción... ...creo que sí... ...usted da 160 recitales al año... ...¿cómo hace para que cada concierto... ...no deje de ser un acontecimiento... ...para no perder la pasión con la que interpreta? ...sabe, un minuto antes de salir al escenario... ...yo suelo abrir un poco el telón... ...o la puerta... ...que da al auditorio y miro la sala... ...no miro las caras de los espectadores... ...sino la sala llena en su totalidad... ...y escucho el murmullo de un minuto antes del concierto... ...este murmullo es suficiente para que yo entienda... ...que tengo que recuperar mis fuerzas ahora mismo... ...y salir a la escena... ...para mí es como un cierto dopaje... ...cuando veo la sala llena y todo el movimiento que tiene... ...o cuando la orquesta sale a la escena... ...y empieza a afinar sus instrumentos... ...para mí es una señal inmediata... ...de que tengo que sintonizarme... ...yo no me canso en los conciertos... ...lo llamo escenoterapia... ...los conciertos me dan energía... ...porque del público viene un impulso increíble... ...cuando le das todo... ...te devuelve mucho más... ...usted goza de una característica poco frecuente... ...no le teme a la escena... ...¿cuáles son sus preocupaciones profesionales? ...no puedo decir que no pierda la calma... ...pero tengo otro tipo de emoción... ...una emoción creativa... ...no se trata de que las rodillas me tiemblen... ...o de un pulso más acelerado... ...el pulso sí está acelerado... ...pero por otros motivos... ...todo me hierve por dentro... ...en el buen sentido de la palabra... ...quiero salir al escenario lo más rápido posible... ...y sentarme delante del piano... ...esta es la emoción... ...estoy nervioso... ...pero en el buen sentido de la palabra... ...para mí es siempre una fiesta... ...para mí es un enorme impulso... ...para salir rápidamente a la escena... ...y empezar el concierto ya... ...vamos a seguir hablando... ...de este y otros temas... ...pero después de una pequeña pausa... ...continuamos en el Mágico Mundo de la Música... ...con Denise Matzweff... ...usted ha estado dando concertos... ...en todos los rincones del planeta... ...hasta qué punto... ...ha logrado descifrar... ...la fórmula para conquistar al público... ...no podré formular recetas exactas... ...de cómo obtener el éxito... ...y conquistar al público... ...porque en realidad... ...no sé cómo lo he logrado... ...hay estados que uno no puede controlar... ...puedes dedicarte totalmente a la obra... ...y volviendo a hablar de unos momentos de automatismo... ...puede ser que en este caso... ...cuando te metes en una obra tan profundamente... ...y que dejas de controlarte... ...los elementos de automatismo... ...no son algo negativo... ...es en estos estados... ...cuando se establece un contacto real... ...con la música y con el compositor... ...es muy muy importante... ...y es en ese momento... ...cuando aparece un verdadero contacto con el público... ...y sin embargo... ...usted debe sentir la diferencia... ...cuando hubo más contacto con el público... ...por supuesto, por supuesto... ...menos contacto... ...¿cuál es el criterio? ...¿cómo se da cuenta? ...al final del concierto normalmente... ...este contacto tiene lugar... ...siempre... ...al final normalmente siempre... ...no puedo decir que en el 100%... ...pero en la mayoría de los conciertos... ...espero que esto pase... ...siento eso... ...pero desde luego no en cada uno de los 160... ...esto no tiene que ver con el vector general... ...del éxito del concierto... ...pueden ser unos 10 pises... ...toda la sala de pie... ...gritos bravo... ...y críticas geniales... ...en los periódicos después del concierto... ...pero tú te das cuenta... ...de que no tuviste un verdadero contacto... ...ni con el director de la orquesta... ...ni contigo mismo... ...ni con el público... ...son cosas muy difíciles... ...para ser formuladas con palabras... ...a veces sucede todo lo contrario... ...la acogida puede ser no tan afectuosa... ...como quisieras tener... ...pero entiendes que hoy... ...has tenido un verdadero levantamiento... ...y en general... ...es muy complicado entender... ...cómo son los criterios... ...en qué confías... ...hasta qué punto has sido genial... ...a veces estas cosas... ...no coinciden en absoluto... ...sales de un concierto... ...y te parece que ha sido magnífico... ...pero se me acercan mis padres... ...y se me dicen... ...¿qué te pasa hoy?... ...no hemos entendido... ...qué es lo que querías decir... ...y a veces piensas... ...qué pesadilla... ...pero se te acerca la gente... ...y te dice que ha sido genial... ...y al día siguiente... ...un periódico comenta... ...mientras que yo tengo... ...una sensación completamente distinta... ...pero usted mismo... ...en qué criterio se basa... ...para mí el criterio es... ...en primer lugar... ...la opinión de las personas... ...en quienes confío... ...y desde luego... ...mi percepción íntima... ...y si no coinciden... ...cuando son diferentes... ...con el tiempo de todos modos... ...lo llegas a entender... ...cómo ha sido en realidad... ...pero creo que es más fácil... ...tocar en el escenario... ...que hablar de esto... ...muchos músicos... ...dicen que los públicos... ...de distintos países... ...se diferencian mucho... ...que es distinta... ...la percepción... ...de la gente... ...que el diálogo... ...que se establece... ...con los públicos... ...de distintos países... ...se diferencia... ...¿usted qué opina? ...sí, desde luego... ...el público es diferente... ...son diferentes los países... ...las tradiciones... ...simplemente las salas... ...las nacionalidades... ...y la aproximación al público... ...pero de todos modos... ...pero la percepción cambia... ...en la percepción no... ...no influye en absoluto... ...y vuelvo a repetir... ...todo esto... ...no se expresa a través... ...de unos decibelios... ...en Japón por ejemplo... ...al final del concierto... ...el público aplaude... ...a los artistas de pie... ...en muy pocas ocasiones... ...en muy pocas veces... ...muestran sus emociones... ...fuertemente... ...como lo hacen... ...en Estados Unidos... ...en Italia... ...en Francia... ...en Rusia por ejemplo... ...lo tienen todo dentro... ...aplauden de una manera muy suave... ...pero son así sus tradiciones... ...así expresan su gratitud... ...en otro país es diferente... ...como el público entendió... ...lo que quería plantearle yo... ...es otra cuestión... ...esto hay que preguntárselo al público... ...sí... ...hay muchos que están preparados... ...pero hay muchos públicos... ...que no lo están... ...ellos vienen a la sala... ...y no entienden... ...sobre qué va esta música... ...entonces activan algunos otros instintos... ...los instintos emocionales... ...en primer lugar... ...desde luego... ...algunas cosas sí... ...pueden transmitir a través de detalles... ...cuando tocas de una manera briosa... ...más alta... ...pero hay matices... ...que son muy finos... ...piano... ...pianísimo... ...cuando en una sala... ...para 3.000 personas... ...tocas muy bajito... ...y después de eso... ...percibes esta pausa... ...una pausa muerta... ...profundo... ...en una sala llena... ...con 3.000 espectadores... ...y tú puedes controlar esa pausa... ...es como una droga... ...es muy difícil explicar... ...de qué estoy hablando... ...pero si tú entiendes... ...cómo puedes manejar la sala... ...manejar este silencio sepulcral... ...esto vale mucho... ...no se puede lograr en cada concierto... ...es verdad... ...¿Usted toma en cuenta... ...las características... ...de cada público en particular... ...sus preferencias... ...su nivel de preparación... ...no, yo no pienso en eso... ...se toco en Londres... ...en Viena... ...en Nueva York... ...Rio de Janeiro... ...en Tokio... ...o en alguna ciudad aislada... ...o en una sala pequeña... ...de un país pequeño... ...no digo que conozco... ...qué tradiciones tienen... ...y por eso... ...interpretaré la melodía... ...de este modo... ...siempre toco del mismo modo... ...con la misma dedicación... ...a la obra... ...siempre me entrego... ...al 150%... ...muchos... ...cuando llegan... ...a un cierto nivel... ...en su carrera... ...empiezan a tocar... ...de una manera menos notable... ...menos impresionante... ...digamos así... ...sin gastar mucho... ...sus recursos emocionales... ...de todos modos... ...su carrera sigue avanzando... ...hay muchos ejemplos de este tipo... ...pero en su mayoría... ...esta gente se hace más y más aburrida... ...cuando toca... ...suelen seguir tocando... ...siguen con su carrera... ...pero dejan de ser interesantes... ...para muchos... ...pero siguen con su carrera... ...pero ahora el ritmo de la vida... ...es distinto... ...ahora no se puede engañar al público... ...no lo perdonarán jamás... ...puedes no dedicarte el 100% a la música... ...en algún concierto... ...pero si se convierte en una tendencia... ...el público lo entenderá de inmediato... ...y te abandonará... ...porque no en cada país... ...tienes una historia de amor virtual... ...como lo llamo yo con el público... ...no es para toda la vida... ...tienes que volver a confirmarlo... ...con diferentes tipos de actividades... ...igual que cuando se trata de relaciones... ...entre un hombre y una mujer... ...es lo mismo... ...y no se puede conquistar a cada público de una vez... ...es una labor... ...y tienes que confirmar el cortejo con tus acciones... ...como en cada concierto... ...que tienes que poner este público a tus pies... ...ustedes reconocido... ...por sus iniciativas de popularizar la música clásica... ...en Rusia sobre todo... ...porque en Occidente y en Estados Unidos... ...sí deberían popularizarla... ...pero Rusia lo necesita tres veces más... ...es verdad... ...hay quienes opinan... ...que si la música clásica se vuelve... ...objeto del gusto popular... ...podría verse condicionada... ...por las leyes del mundo del espectáculo... ...¿cómo ve usted la situación?... ...¿es posible acercar la música clásica... ...sin desvalorarla?... ...es que ya forma parte del negocio del espectáculo... ...esto empezó hace 20 años... ...cuando famosos cantantes de ópera... ...cantaban en estadios deportivos... ...intentaban instruir al público... ...pero a la vez ganando con esas sumas enormes... ...desde aquel momento... ...empezó la penetración del negocio del espectáculo... ...en nuestro sector clásico... ...esto existe ahora también... ...pero yo quiero decir que jamás la música clásica... ...será un género popular... ...si la comparamos con la cultura rock o pop... ...es un porcentaje muy bajo... ...se puede aumentar este porcentaje... ...pero jamás será masivo... ...y hace falta recordarlo... ...desde luego está muy bien... ...cuando atraes a nuevos espectadores a las salas... ...es a lo que me dedico en Rusia desde hace mucho tiempo... ...y logro hacerlo... ...estoy muy agradecido por mi suerte... ...que a los conciertos de música clásica... ...no solo míos... ...sino a los de otros artistas también... ...viene gente joven... ...por ejemplo tengo el festival Crescendo... ...que cuenta con una nueva generación de músicos... ...se creó hace cinco años... ...y mostró además... ...que tenemos esta herencia... ...este vínculo entre diferentes generaciones... ...de la gran escuela rusa musical... ...esto dice mucho... ...porque los participantes de este festival... ...se hicieron populares en nuestro país... ...empezaron a tener giras... ...y tienen abonos para sus conciertos en filarmónicas... ...empezaron a ser conocidos... ...y la juventud viene a estos conciertos clásicos... ...y esto es estupendo... ...desde luego... ...no podemos ser rivales... ...de la industria del negocio del espectáculo... ...es un porcentaje enorme de gente... ...cantidades de dinero incomparables... ...con la música clásica desde luego... ...pero seguimos con lo nuestro... ...y seguiremos intentando atraer a más espectadores... ...a nuestras salas... ...pero usted... ...digamos, cede ante las demandas del mercado... ...¿cuánto está dispuesto a sacrificar? ...la gente tiene que acercarse a la música... ...o la música a la gente... ...sabe, nunca voy a hacer lo que hace por ejemplo Vanessa May... ...la conoce... ...una joven que interpreta música clásica... ...tocando el violín al son de ritmos contemporáneos... ...también es un cierto producto del negocio del espectáculo... ...pero que no tiene ninguna relación con la música clásica... ...sabe, se pueden encontrar diferentes medios de popularización... ...de la música clásica... ...pero también hay un límite... ...tanto de gusto... ...como una línea de demarcación... ...entre la popularización... ...y el arte verdadero... ...por supuesto... ...la época ahora es totalmente diferente... ...pero sin embargo... ...el espectador actual... ...entiende lo que está pasando... ...sabe quién es quién... ...y puede diferenciar lo verdadero de lo falso... ...por eso yo estoy a favor de que... ...por supuesto... ...haya que interpretar los conciertos de Tchaikovsky... ...y de Rachmaninoff... ...tanto el número uno como el número dos... ...que conocen casi todos... ...y que ya se ha convertido prácticamente en música pop... ...refiriéndonos al pop clásico... ...pero aparte de esto... ...hay una gran cantidad de muchas otras obras musicales... ...que deben escucharse por la gente... ...y para mí es importante... ...que esto pase en Rusia... ...usted le dedica mucha atención a los más jóvenes... ...¿cuál es su apreciación de las nuevas generaciones? Sabe, acabo de tomar parte en el jurado del concurso Tchaikovsky... ...hubo una selección para el concurso... ...es la primera vez que he aceptado formar parte del jurado... ...para mí era bastante inusual... ...ya que cuando tenía 12... ...yo mismo participé y gané este concurso... ...y ahora me encuentro con un estatus diferente... ...eligiendo a maravillosos músicos jóvenes... ...que representan a una generación nueva... ...la que nos sigue... ...donde hay representantes verdaderamente increíbles... ...no sólo hablamos del concurso Tchaikovsky... ...sino de una generación en general... ...la mía o una más joven... ...nosotros tenemos un equipo maravilloso... ...un equipo verdadero... ...con intérpretes brillantes... ...de los que nuestro país se puede sentir orgulloso... ...esto sucede por inercia... ...gracias a la escuela soviética... ...porque realmente teníamos una escuela única... ...esta ahora se ha unido a otras escuelas... ...aunque muchos rusos se fueron al extranjero... ...ahora no tenemos, gracias a Dios, el talón de acero... ...ahora tenemos libertad de circulación... ...por ejemplo los pianistas chinos, japoneses, estadounidenses... ...muchos de ellos... ...tienen maestros rusos... ...por eso ahora no se puede decir... ...lo que es una escuela de interpretación rusa... ...ya que se han entremezclado con muchas otras... ...lo mismo pasa en el deporte... ...cuando veo las olimpiadas... ...el patineje artístico... ...los entrenadores suelen ser rusos... ...se fueron de aquí por dificultades vitales... ...pero menos mal que ahora van regresando... ...también hay becas especiales... ...decentes... ...que están al nivel de las europeas o estadounidenses... ...creo que esta tendencia debe continuar... ...para que nuestros pedagogos, profesores y entrenadores vuelvan... ...en líneas generales podemos decir entonces... ...que la tendencia es positiva... ...totalmente... ...nosotros siempre estamos en un nivel muy bueno... ...¿cómo ve usted el futuro de la música clásica? ...¿cuál es el papel que ha de tener en la sociedad del siglo XXI? ...podría preguntarme algo diferente... ...es que me gustaría acabar la entrevista con una nota optimista... ...¿eso quiere decir que las perspectivas son desalentadoras? ...no puedo predecir... ...yo creo que la música clásica no morirá... ...seguro que no... ...porque aquella música genial... ...y aquellas composiciones que crearon Bach... ...Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin, Liszt, Tchaikovsky... ...Rachmaninov, Prokofiev, Shostakovich... ...seguirán viviendo eternamente... ...y para ello van a necesitar a los que interpreten esta música genial... ...por eso yo creo que la música clásica... ...está condenada a la inmortalidad eterna. ...no, si quería terminar con una nota optimista... ...permítame hacerle la siguiente pregunta... ...¿cómo definiría usted... ...lo que la música clásica le brinda al espíritu? ...sabe, repito... ...no soy un conferenciante ni un musicólogo... ...yo les invito a todos a un concierto de música clásica para entenderlo... ...sabe, es difícil explicar verbalmente... ...ir a un concierto de música clásica no es una diversión... ...y eso lo deben comprender de antemano las personas que todavía no han ido nunca... ...aprender a contemplar el arte a través de los cuadros... ...o apreciar los poemas literarios o el cine es lo mismo... ...yo creo que debe haber una cierta preparación para ello... ...pero cuando empiezas a entender el significado del arte... ...y cuando te compenetas con él... ...entonces llegas a comprender que estás recibiendo emociones exclusivamente positivas... ...emociones diferentes... ...cualquier emoción ya te dé por llorar... ...o reír, algo te va a suceder... ...y este sentimiento te ayudará a vivir... ...estoy seguro de ello, 100%... ...la música clásica cura de cualquier adversidad de la vida... ...del mal humor, lo negativo... ...te sientes simplemente mejor... ...y esto está demostrado, 100%... ...yo sé que no solo a mis conciertos sino también a otros... ...traen gente que está enferma o menos válidos... ...y los médicos me hablaban de la evidencia de que después de los conciertos se sentían mejor... ...por eso yo invito a todos a la sala de música clásica... ...prueben, a ver si les gusta... ...ahora sí, logramos una nota optimista... ...muchísimas gracias... ...gracias a ustedes... ...este ha sido el gran pianista de Nismat Swift... ...con esto nos despedimos, hasta la próxima... ...anc ...g plaisir a seguir.